En South Olesales, Charter y Escuela Náutica podrás disfrutar de salidas exclusivas con todo incluido, tapas variadas o barra libre de champán, vinos, cervezas y muchas cosas más. Disfruta de una romántica salida al atardecer o una salida en familia viendo delfines, pescando, bañándose en alta mar. Si quieres disfrutar de una experiencia espectacular y con un trato espectacular, venga a South Olesales en el puerto de Estepona. En la Escuela South Olesales también nos dedicamos al alquiler de motos de agua y todo tipo de embarcaciones de recreo y deportes acuáticos. Tanto wakeboard como el dono y hacemos también esquí acuático. Disfruta también de nuestra embarcación Quicksilver 555 en el puerto de Estepona. Puedes salir en pareja, disfrutar de un atardecer, ver delfines y bañarte en alta mar. Tenemos salidas de pesca deportiva y por supuesto con barra libre incluida de champán, cerveza y vinos. Si quieres disfrutar de una experiencia espectacular y con un trato espectacular, venga a South Olesales en el puerto de Estepona.